El trader y colaborador de Seeking Alpha, Michael Sincer, ha explicado por qué cree que este mercado alcista está tocando techo y por qué los inversores se están alejando de la realidad. Enumera siete motivos. El primero de ellos es que los minoristas no han estado metiendo dinero en bolsa. Advierte este experto que el miedo a perderse el sexto año consecutivo de mercado alcista ha generado algo así como el pánico inversor de esos accionistas minoritarios. Por otra parte, la encuesta Investors Intelligent ha reflejado un ratio de bajistas de sólo el 20%. Es el más bajo desde el crash de 1987. Para este trader también es un mensaje de que el mercado alcista está tocando techo la situación de los indicadores de sentimiento que dice que no son positivos pero que los inversores están siendo muy complacientes a sus lecturas. Por otra parte, cree que el mercado está ignorando los fundamentales y también unos datos macro malos a los que siempre se culpa del tiempo. Se ha olvidado además, dice, el crash del 2008 y advierte. Los inversores olvidan pero el mercado nunca lo hace. Por otra parte, este trader advierte que el Nasdaq ha subido y en su última gran escalada, la que fue de 1960 a 1973, también la subida fue de 14 años porque el Nasdaq la semana pasada marcaba máximos precisamente de esos 14 años. Y por último advierte, el miedo y la codicia han tomado el mercado. Dice este trader que el temor de no tener motivos es lo que ha generado el pánico comprador.